Miles de personas acudieron hoy al acto de campaña que el presidente de Zimbabue, Emerson Nangagua, celebró en Marondera, a unos 100 kilómetros de Harare, la capital. El país acudirá a las urnas el próximo 30 de julio en las primeras elecciones desde la independencia de Zimbabue en 1980, en las que Robert Mugabe, quien lideró el país hasta su derrocamiento en noviembre de 2017, no estará entre los candidatos. Nangagua, actual presidente y líder del ZAN-UPF, lidera la carrera con tres puntos porcentuales de ventajas sobre su principal rival en las elecciones presidenciales Nelson Chamisa, según un sondeo publicado este viernes por la red de investigación panafricana Afrobarometer. El estudio asegura que el 40% de los encuestados votará por Nangagua, mientras que el 37% lo hará por Chamisa. Pese a estos datos, Afrobarometer subraya que un 20% de los encuestados prefirieron no revelar su voto. Este dato es clave, ya que si este 20% de votantes se repartiera en igual proporción a los que sí mostraron su preferencia, Nangagua podría alcanzar la mayoría absoluta y, por tanto, no necesitar acudir a una segunda vuelta.